No me guardes rencor, compréndelo No lo dudes, es tu amigo y te quiere Porque ese hombre, ese hombre soy yo ¡Ey! ¡Mira! Analizando bien las cosas del mentido Y en tu vida somos tú ¿Para qué quieres vivir? ¡Canta no me comparo! ¡Con quién no me va a desparar! ¡Eso mira! ¡Me ha de que a nadie! ¡Mira! ¡Mira! Nou, we staan in de Cadance & Best ...en wie zijn jullie? Kunnen jullie dat even voorstellen? Ik ben Kim Ik ben Lennie En wij zijn samen Passion of the Dance Oké, we kunnen beginnen ¡Gracias! 然后方向 junto Yup- δ effort loop y eno eno En eso también Esta es la mostra sobre sol Öyle ¿De que se trataⅢ elcient forgante? Aquí después se extiende Pero, ¿te like Fit nominal? Si te ha gustado este video, si te ha gustado este video, si te ha gustado este video.